En el hospital de Nuestra Señora de los Milagros en Lisboa en 1920, la Virgen le dijo a Jacinta, los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. También le dijo a la pastorcita, vendrán modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben seguir las modas. La iglesia no tiene modas, nuestro Señor es siempre el mismo. Dijo que los pecados de impureza serían tan numerosos que casi no habría ningún alma virgen. Dijo también que muchos matrimonios no son buenos, que no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. Jacinta repetía continuamente a Lucía y a la madre Gadingu, rezad mucho por los sacerdotes y religiosos. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros.